Bien hecho Libby, Bob, termina tus tareas. ¿Qué? ¿Quién es Bob? Escuchen pruebas, hoy las voy a alimentar. Tu cara, tienes que verla. Muchas gracias. Y entonces, después que ya yo tenía mis cositas, poco a poco, me pasa esto, me rompió todo. Cuando se cayó todo, todo se rompió también. Eso estoy pasando por lo mismo. Aquí hay un problema más psicológico de la gente. La gente no quiere regresar a sus casas. La gente tiene mucho temor de que sus techos caigan, de que de noche vuelva a temblar fuerte como nos pasó el pasado siete. Y es un temor colectivo. Gracias. ¿Qué? ¿Alguien? 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 ¿Ahora?